Los folículos que se usan para el trasplante capilar provienen normalmente de la zona de seguridad, es decir, de una zona en la que el cabello es altamente resistente al proceso de pérdida de alopecia androgenética. Por tanto, una vez que los folículos han sobrevivido al proceso de implante, el cabello trasplantado va a ser permanente.